Bueno amigos, en este episodio quiero contaros un poquito qué es eso de las glorietas, de las micro rotondas, de las glorietas reducidas, qué es lo que hay detrás de todo eso y si son válidas esas glorietas con geometrías con diámetros exteriores inferiores a 28 metros. Pero además de todo esto en esta intro quiero hablaros de que en muchas ocasiones nos encontramos glorietas que están perjudicando la seguridad del tráfico porque son muy pequeñitas y eso pasa porque hay muchas administraciones públicas, sus funcionarios que son los que están dentro, que como no tienen ni puñetera idea de seguridad vial pues lo que hacen es que ponen un jarro en el medio, lo rodean con una marca vial longitudinal continua en redondito, ponen una señal de giro obligatorio circular y creen que han hecho una glorieta. No señores, ustedes lo que han hecho es el idiota, el idiota según la RAE, no como insulto, en una ausencia absoluta de conocimiento han ejecutado una acción que es totalmente incorrecta que vulnera al artículo 57 de la ley de seguridad y al 139 del reglamento general de circulación. Por lo tanto para aquellos que están en los ayuntamientos puede servirles este episodio y para aquellos especialmente transportistas que van con camiones, con autobuses y se encuentran con este tipo de situaciones, que sepáis que en muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones las dificultades que tenéis de gestión en ese tipo de trazado, de glorietas, de intersecciones circulares, el máximo responsable es el titular de la vía y no vosotros, por lo tanto no os conforméis con lo que ahí suceda. Vamos con el episodio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a la definición de glorieta. Eso viene en la definición del anexo 1 del Real Decreto Legislativo 6.2015. Estamos hablando de una intersección de giro circular obligatorio, bueno, donde tiene preferencia el que está dentro del anillo circular. Pero bueno, podéis ver la definición sin ningún tipo de problema y también lo tenéis en la norma técnica, que es de obligado cumplimiento. Estas normas técnicas lo que hacen es establecer el estado del arte y cómo una vía pública es segura. Por lo tanto, tienen aplicación directa estas normas técnicas, como esta 3.1 y C, de la que os voy a hablar, con el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial y el 139 del Reglamento General de Circulación, que como sabéis, porque lo he dicho ya varias veces, son artículos que están diciendo que el titular de la vía tiene la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. No en cualquier condición, sino en las mejores. Por lo tanto, el titular de la vía no puede hacer lo que le dé la gana en la vía pública, sino que tiene que mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad. Entonces, en esa norma técnica, en la 3.1 y C, en el apartado 10.6.1, pues podéis ver de nuevo la definición de glorieta. Y luego, al final, también podéis ver la definición de glorieta, cuando nos está explicando las diferentes definiciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando hemos establecido las geometrías y ejecutado las geometrías de una glorieta, y tenemos ahí una glorieta, si esa glorieta puede permitir el paso de determinados vehículos patrón en todas sus condiciones legales de movilidad. Por lo tanto, el giro incluido de 360 grados. Hay glorietas donde entra un trailer y resulta que no puede hacer el giro completo de 360 grados, o solo puede hacer determinada maniobra, o para poder entrar por la vía de salida que tiene justo a su derecha, tiene que hacer el giro casi de 300 o sin el casi de 360 grados para incorporarse. Esto sucede, primero, porque la señalización es incorrecta, y segundo, porque las geometrías de la glorieta son incorrectas en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, siempre que establecemos en un entorno urbano, periurbano o interurbano, una glorieta, tenemos que tener en cuenta qué tipo de tránsito de vehículos vamos a permitir en la zona. Si estamos permitiendo todo el tránsito de vehículos y hay determinado tipo de vehículos que no pueden ejecutar las acciones legalmente permitidas, pues resulta que esta glorieta no es legal. Todo lo contrario, se convierte en una trampa de la administración pública hacia los ciudadanos y hacia ese derecho a la seguridad que tenemos en materia de seguridad vía. Hay dos partes fundamentales ahora. Una son las geometrías y otra la señalización. Voy a empezar por la señalización. La señalización vial, vertical, reglamentaria que tiene que tener una glorieta es primero una R301 si le hace falta, o sea, una reducción de la velocidad. Si ya estamos en una vía de 30 y la glorieta admite la entrada a 30 kilómetros hora, la incorporación a 30 kilómetros hora, pues no vamos a tener ningún problema con esa reducción de velocidad. El ayuntamiento se puede ahorrar esa señal, pero si estamos en una vía de 50 y la glorieta no permite la entrada con seguridad a 50 kilómetros hora, sí que hay que establecer una R301 de reducción de la velocidad. Una R301 de reducción de la velocidad. Luego tenemos la P4. La P4 es obligatoria, es obligatorio advertir a los ciudadanos de que en X metros se van a encontrar la presencia de un giro circular obligatorio, de una glorieta o una rotonda, como se llama comúnmente, ¿no? Entonces vamos a tener que colocar la P4 siempre a la distancia suficiente para adaptarnos y teniendo en cuenta ese tiempo de respuesta de dos segundos para adaptarnos a esas circunstancias especiales del trazado de la vía. Tenemos otra señal que es importantísima, que es la R1. La R1 es la de ceda al paso, o sea, cuando vamos a entrar en anillo circular, tanto en horizontal como en vertical, tenemos que tener dos señales como mínimo de ceda al paso, que es la situación menos restrictiva de ceda al paso. Podría estar semaforizada, podría existir stop, pero en este caso lo mínimo que tiene que tener es una R1, un ceda al paso. Mirar en el anillo central de la glorieta, ahí, tenemos que encontrar la R402 y enfocada hacia cada uno de los viales de entrada a la glorieta. Esa R402 le está diciendo al usuario que recuerde que es giro circular obligatorio, por lo tanto, deja la isleta a su izquierda y hace el giro hasta el lugar o punto de salida que a él le interesa hacerlo. Ahora vamos a los siguientes. Si los vehículos patrón, como he advertido anteriormente, no pueden realizar cualquier tipo de maniobra en esa glorieta o no pueden transitar por esa glorieta porque no pueden ejecutarla sin salirse de la vía, eso es para eso tenemos las marcas viales de fin de calzada, lo que tenemos que hacer es limitar el tránsito a determinado tipo de vehículos. Primer paso, limitar el tránsito a determinado tipo de vehículos y eso lo haremos con la R203 que nos está hablando de limitaciones de longitud. R203, decimos, pues vehículos con una longitud superior a X no pueden circular por este vial, pero ojo, eso hay que ponerlo al principio del vial porque tiene que enfrentarse luego posteriormente a la glorieta. No vale ponerlo justo en la glorieta porque entonces ahí ya no puede hacer absolutamente nada el conductor de ese vehículo que tiene una longitud superior a la que establece la R203 de limitación de longitud. Y luego por último podemos establecer una R304 que nos va a dar una limitación de maniobra, nos va a decir qué maniobra tenemos limitada en ese punto concreto. Vemos que constantemente, constantemente estamos encontrando glorietas sin la R4 que es obligatoria, nos estamos encontrando glorietas súper reducidas donde no se puede gestionar el tránsito con determinado tipo de vehículos sin ninguna limitación de longitud, ausencia de la R203 y sin la R304. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el titular de la vía, ese ayuntamiento, como ahora os voy a llevar, que he puesto de ejemplo, voy a poner de ejemplo el ayuntamiento de Zamora, pues está incumpliendo el reglamento general de circulación y la ley de seguridad vial. El Real Decreto 1428-03 en su artículo 139 y el Real Decreto Legislativo 6.015 en su artículo 57 como mínimo, aparte de otros, por no cumplir con esa normativa técnica establecida al efecto y que es garantista de la seguridad determinada por el Ministerio de Fomento y otros, la propia ley. Hemos hablado ya de la señalización, ahora dejarme que os hable de las geometrías. Mirar, como una medida muy 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 excepcional y que tiene que estar muy justificada y eso no quiere decir que no tenga que existir la señalización, la señalización que he dicho antes 203 y 304 tienen que estar, podemos hacer glorietas más reducidas del diámetro exterior de 28 metros. Para un solo carril, la glorieta, para un solo carril puede tener menos de 28 metros, sólo, 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 de forma muy 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 excepcional, excepcional, muy excepcional. Y ésta siempre tendría que ir acompañada con la señalización que os he dicho. ¿Qué pasa? Que la excepción tiene que estar tan bien justificada que tiene que estar documentalmente acreditado las razones por las que, ese ayuntamiento ha decidido poner esa glorieta, ¿vale? Ahí. Normalmente una glorieta reducida no cumple su misión, no cumple ese reparto del tráfico en el mismo momento circulatorio como lo hacen las glorietas que tienen las dimensiones recomendadas por la norma 3.1 IC establecida por el Ministerio de Fomento. ¿Qué dice a tal efecto el Ministerio de Fomento? Dice, ojo, como norma general, siempre las glorietas tendrán que tener un diámetro superior para un solo carril de 28 metros, de más de 28 metros, de más de 28 metros. Y lo que dice el Ministerio de Fomento, que es mejor, son las glorietas entre 30 y 40 metros de diámetro exterior, ¿vale? Pero bueno, como casi nunca se va a dar la casuística y posibilidad de establecer glorietas de diámetro superior en zona urbana de 30 y 40 metros, como mínimo tendrán que tener más de 28 metros. Y esa va a ser siempre la norma general. O sea, por favor, ayuntamientos, concejales de movilidad, policías locales, etcétera, etcétera, cuando tenemos una glorieta inferior a 28 metros, lo que hay que hacer es inmediatamente pedir el documento hecho por el técnico adecuado y cualificado que demuestre las razones por las que esa excepción a la norma se ha ejecutado en un punto concreto de nuestros viales, de nuestro entorno circulatorio, de nuestro escenario para la circulación. Por lo tanto, como norma general, la glorieta tiene que sobrepasar los 28 metros. Lo mejor es que tenga entre 30 y 40 metros, hablo siempre para un solo carril. Aquellas que son inferiores a 28 metros tienen que estar perfectamente justificadas. Si no lo están y no hay un documento que acredite esa justificación de excepcionalidad, no pueden estar. Y siempre acompañadas de la señalización reglamentariamente establecida por la ley de seguridad vial y el reglamento general de circulación y la norma técnica 8.1 y cede obligado cumplimiento en base al anexo 1, entre otros, del Real Decreto 1428 del año 2003, reglamento general de circulación. Visto esto, ahora os quiero llevar al escenario. Vamos a ver juntos un ejemplo de incumplimiento reiterado y constante de la ley, donde no solo vamos a ver un incumplimiento por envejecimiento de la señalización, vamos a ver un incumplimiento del tema de alcantarillado de incumplimiento de la EN 124. Por lo tanto, los índices de carga del alcantarillado que tenemos en el giro circular no son los adecuados. Además, no existe la señalización de firme deslizante de riesgo de que podemos encontrar una superficie deslizante, tampoco existe eso. Cualquier motorista que se caiga en esta glorieta puede exigir responsabilidades patrimoniales al ayuntamiento e incluso podría exigir responsabilidades penales en base a lo que tipifica el tipo penal 2 del 385 del Código Penal. Y además vamos a ver un diámetro muy, muy reducido que es aproximadamente de unos 16 metros. Esta burrada pone en jaque y en peligro de forma reiterada y constante y todos los días en la localidad de Zamora a los ciudadanos que transitan por ella. La intención que tengo es enseñaros una glorieta ilegal por su radio, ¿vale? Por su radio y por sus entradas, ¿vale? Y bueno, por más cosas. Pero vamos a ver esta, se enfadan los perritos. Vamos a ver esta glorieta ilegal que os quiero enseñar porque es muy, muy, muy expresiva de lo que no se puede hacer con relación a los distribuidores del tráfico, que es una glorieta, ¿vale? Bien, esta es la glorieta ilegal, ¿vale? La señal de glorieta la tenéis ahí, luego tenéis aquí el huerto de alcantarillas que tenemos que esquivar, ¿vale? Voy a marcar, fijaros el radio que tiene esta glorieta, voy a darle una vuelta completa para que la veáis. ¿De acuerdo? Para que veáis lo que estoy haciendo con la moto va a poder girar aquí. Y luego si veis, que es lo que os voy a enseñar, también, la entrada a la glorieta vais a ver cómo es. No hay ninguna señal de tráfico que me indique que vamos a entrar en una glorieta. Voy a dar la vuelta ahí, ahí abajo. En el paseo del río. Venga, se da el paso. ¿Veis? Voy a entrar otra vez de nuevo en la glorieta y estáis viendo que no hay ninguna señal que me diga que hay una glorieta ahí, ¿veis? Salvo la del giro circular obligatorio, pero ninguna de peligro, ¿vale? Vuelvo a entrar en la glorieta y coja la dirección que coja, ¿veis? Estáis viendo aquí las alcantarillas que tenemos, que tenemos que esquivar, varias alcantarillas que tenemos. Este es aquí el coche de la policía local, pero voy a seguir mostrándoos las alcantarillas que hay aquí. Y ahora nos vamos a ir para arriba, ¿vale? Vamos a ir para arriba. Bueno, un paso para peatones sin señalización. Vamos a dejar pasar. Falta la S13. Luego tenemos que determinadas líneas de entrada no son las correctas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué líneas de entrada no son las correctas? Y va por donde cruza esa señora. Esta, por ejemplo, la que entra por mi derecha, esta no es la correcta, ¿vale? Voy a hacer otra vuelta. Esta no es la correcta, ¿vale? Porque es muy rápida. Y luego estamos hablando de una glorieta que tiene de radio, pues, mucho menos de 28 metros. Ahora vamos a comprobarlo. El radio de la glorieta es, ¿veis cómo entramos muy rectos? Se bloquea enseguida la glorieta porque es muy reducida. Y ahora vamos a ver cuál es el diámetro, perdón, el diámetro de la glorieta. El diámetro de la glorieta es inferior a 28 metros. Bueno, vamos a desmontar todo el chinguito para poder enseñaros un poco lo de la glorieta. ¿Por qué es ilegal? Dejo la moto ahí, ¿vale? Venía ahí con aparcar los coches contra dirección. Con lo peligroso que es eso para los motoristas. Mirad, la entrada que tenemos allí es totalmente recta, ¿vale? Es una entrada recta que no hace ningún giro. Y la distancia que hay de esta incorporación, del final de esta incorporación a aquella, es de unos 3 metros. Eso es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Pero aparte estamos hablando de una glorieta, de un radio muy reducido, ¿vale? Y de un diámetro muy reducido. Las glorietas tienen que tener 28 metros de radio. Vamos a medir esta, ¿vale? A ver cuánto hace. Bueno, ya estamos en la glorieta. Hace 8 metros, ¿vale? Son 16 metros lo que tiene radio. Aparte el alcantarillado, la señalización de 1999, hace ya 20 años de señales de tráfico. Hablamos del envejecimiento de los vehículos, de nuestros vehículos, ¿no? Nos dicen que son muy viejos. Yo tengo una Yamaha 900 del año 1999, igual que estas señales. Y me dicen que es muy vieja. Y sin embargo estas señales no son viejas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues aparte de eso estamos en una glorieta de 16 metros. Esto hace que esta glorieta que tenemos aquí sea muy difícil de gestionar con seguridad. Y existen muchísimos conflictos en esta glorieta como consecuencia de su diámetro reducido. Un diámetro de 16 metros. Además habéis visto que no hay señalización de peligro de entrada. Habéis visto que la glorieta es de radio reducido. Habéis visto que las señales están muy viejas. Tienen más de 20 años. Habéis visto que hay alcantarillas en la zona de trazada con el riesgo que eso tiene de pérdida de adherencia pero el cambio subito a las características funcionales del firme. Y habéis visto que los ángulos de entrada a la glorieta como este que tenemos ahí es muy recto. Y eso es altamente peligroso porque no hay ninguna variación de dirección que permita o obligue a los vehículos a bajar un poco la velocidad. Y además de todo eso tenemos una distancia entre la entrada a la glorieta y de incorporaciones a la glorieta pues que es en ocasiones de unos 3 metros. Eso es una auténtica locura. Es una glorieta muy peligrosa además de ilegal por varias razones. Estamos en Zamora y la calle pues no la sé. Ya la averiguaré. Bueno. Ahora os digo en qué calle estamos. Donde está esta glorieta ilegal de ejemplo. O sea, si tenemos un accidente en una glorieta de dimensiones reducidas existe también una... Puede existir, por ejemplo, un conflicto entre que vamos a salir y otro que entra o de tránsito, etc. Existe una concurrencia de responsabilidad por parte del ayuntamiento, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que aquí, fijaros, imaginaros hacer 360 grados a un camión que no está limitado a las dimensiones de tránsito de 16 metros y medio, ¿vale? Es una auténtica locura que es lo que le pasa a muchos camioneros. Estamos en calle de la Candelaria Ruiz del Árbol. Calle de la Candelaria Ruiz del Árbol en Zamora. Bueno, este es un ejemplo, uno más entre muchos, del problema de las glorietas reducidas. Donde se entra en conflicto enseguida, ¿vale? De diámetro reducido, de geometrías incorrectas. Se entra en conflicto enseguida y pasa de ser un distribuidor de tráfico que podía ser muy eficiente en un distribuidor de tráfico altamente peligroso y con una casuística accidental elevada. A ver este señor qué es lo que pretende hacer. Con una casuística accidental elevada, ¿vale? Eso sucede en muchas glorietas como consecuencia de sus geometrías. Y ya está. Ahora toca hablar qué hacer en caso de incidente y qué hacer en caso de accidente. Mirar, en caso de incidente o accidente, inmediatamente hay que llamar a la policía local o a la Guardia Civil si no hubiera policía local en esa localidad concreta para que se acerque al lugar de los hechos, haga las mediciones adecuadas y teste la situación y señalización de la glorieta, su geometría de radio exterior y sus señales que hay antes de llegar a la glorieta y en la propia glorieta. Por lo tanto, no nos conformemos. Esta es la España de los cortijos, un ejemplo más que lo tenemos en la ciudad de Zamora pero que se reproduce por toda España en todos los sitios. Os dejo también un enlace a un vídeo de una glorieta que además se gastaron una pasta en hacer una auténtica chapuza y la convirtieron en algo, en un concepto nuevo que se llama glorieta pisable. Cuando queráis podéis entrar también en ese enlace y veréis otra burrada, en este caso hecha en el país vasco. Continuamos.